Muchas veces para nosotros hermanos, aleluya, para Dios si califica, eso es un gran error que comete la iglesia de Jesucristo, aleluya, que tenemos mucho favoritismo, estamos poniendo a trabajar gente solamente porque yo me cuelgo del brazo de él, estamos poniendo a trabajar gente solamente porque es mi cuñado o porque es familia mía y estamos dejando a un lado la gente que verdad quiere trabajar en la obra del Señor y estamos poniendo a gente sin talento a trabajar, sin ganas y sin deseos. Es un gran error hermanos, Dios no tiene favoritos, no hay que tener mi cuñado y quiero tenerlo acá, no hermano, los ministerios no son hereditarios, los ministerios no se dejan por herencia, no, es que soy el pastor y hasta que mi hijo crezca tiene que hacerse cargo, no, aleluya, que tal a la par mía está el hombre, aleluya, que Dios quiere levantar y que Dios quiere usar con poder, aleluya, para que la iglesia se expanda, a los ojos de su propio papá, a los ojos de su propio papá, David, era un niño y no cualificaba. Y aquí hay gente que quizás solamente ellos mismos se han descalificado, no, yo no puedo, no, no que no pueda, que no quieren otra cosa, porque no nos gusta el compromiso. Hay gente que no les gusta el compromiso, hermano, ni una célula se atreven a tomar, porque no les gusta el compromiso. Sí, porque, ¿qué día hacen los células acá, sábado o viernes? Sábado. Gloria a Dios, ¿sábado o diez? Muchas gente no trabaja los sábados, algunos trabajan los sábados, allá nosotros lo hacemos viernes, y lo hacemos a las, lo estamos haciendo a las ocho, lo hacíamos a las siete y media, pero hermano, ni los líderes llegaban, pues hay que cambiarle un poquito más tarde, para ver si los líderes podamos llegar, porque el viernes se trabaja, y muchas veces se trabaja tarde, y hay tráfico, y los que viven por allá saben, que mi hermano, viajar por las sesenta y seis, por las veintiocho, de lunes a viernes, hermano, aleluya, en esas calles dan ganas de llorar. Y si usted tiene un compromiso, usted tiene que buscar la salida, a ver cómo, a ver por dónde se va, para poder estar en ese lugar, y cumplir, aleluya, y por eso muchas veces no queremos meternos y no nos gusta el compromiso. ¿Cuánto le gusta el compromiso? Guau, ninguno. ¿Cuánto se dijo? Cuando vea este video, a ver qué dice. Aleluya. Porque muchas veces, hermano, no nos gusta que los estén presionando. Y nos descalificamos, ¿no? A nosotros mismos, no es que yo no puedo, ¿verdad? Yo le agradezco de todo corazón que me tomen cuenta, pero vamos a seguir orando más allá de sí. 15 años en la iglesia, ni se había bautizado. Es que, es que yo pienso que nomás me bautice y que me van a tirar un cargo encima. ¿Alguien quiere testificar? Dije, pastor Panora. ¿Sí o no? Yo, hermano, le doy gloria a Dios, porque yo no sé, los que me conocen desde hace mucho tiempo, los hermanos Robles, los hermanos Sánchez, por ahí yo me bauticé como a los tres meses de estar en la iglesia. Y a los tres meses ya estaba predicando. Y a los seis meses ya tenía, bueno, era su líder reciente, no creo que alguno ya conoce en esa historia, ya no se la voy a volver a dar. Amén. Y ya pasaron 15, casi 16 años, y todavía sigo predicando. Aleluya. Porque yo no me voy a descalificar a mí mismo. No, 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 hermano. Si Dios me llama, aunque sea en muleta, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Porque a eso Dios me ha llamado. Porque sé que Dios no tiene favoritismo. Aún así en muleta, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Espero no llenar a eso. Pero nadie, nunca, no, no, nunca sabe. Entonces, David no calificaba a los ojos del pueblo ni a los ojos de su papá. Amén. Y vuelvo y le digo, Dios no tiene favorito y Dios tampoco hace excepción de personas. Wow. No me quería meter en esto. Bendito Jesús. Usted ha leído lo que, lo que escribe, ¿verdad? El pastor Santiago en su epístola. Pero no lo voy a dejar, lo voy a dejar ahí votando para que usted lo lea después. Pues, nosotros los seres humanos que hacemos excepción de personas. ¿Vio cómo el diácono que estaba allá me tomó en el brazo y me vino y me vino a sentar acá? A la silla de adelante. ¿Vio? Que Dios me diga ese diácono, pero así tenemos que ser con todos. Ah, no, porque soy predicador, hay que llevarlo para adelante. No, hay cualquiera. Así, Dios no hace excepción de personas. Con todos, igual, por igual. Dios a todos los mira igual. Amén. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Mira, hermano, Jeremías dijo que era un niño y que no sabía hablar. Yo no sé qué edad tenía Jeremías. Yo no sé si era un muchacho. Yo no sé si era un jovencito, si era un niño, en verdad. Pero cuando Dios le llamó, aleluya. Él dijo, no, no, no. Yo no sé hablar porque aún soy niño. Y Dios le dijo, no, no. No digas que soy niño, que eres niño. Porque a donde yo te envíe irás tú. Y vas a hablar la palabra que yo ponga en tu boca. Amén. Así que, ¿qué es lo que usted le está diciendo? No puedo, que soy niño, que soy joven, que no me he casado, que tengo muchos hijos. No. Aleluya. Dígale a Jehová, eh, aquí estoy yo. Eh, aquí está mi familia. Eh, aquí está mi vida. Aleluya. Úsala para la gloria de tu nombre. Gloria a Jehová. Jeremías estaba diciendo, no, es que yo soy un niño. Yo no me he puesto a investigar qué edad tenía. Aleluya. Pero lo que sí sé que él no se sentía capaz. Él mismo se estaba descalificando. Y Dios le dijo, tuvo que arrependerle decirle, no, no, estoy diciendo que eres niño. Aleluya. Es que lo que te vengo diciendo, algo yo es. En esta preciosa mañana, ella me lo diga. Es de que cuando Dios te llama, Dios te capacita. Y cuando Dios te llama, Él pone las palabras, aleluya, en tu boca. No eres tú el que habla. Eres Dios el que habla a través de ti. Tú sirves como un instrumento, bendito Dios, para su gloria. Aleluya. Tu vida es un instrumento, como cuando esta bocina suena. Si el que la toca no la hace sonar, no suena. Por lo tanto, si Dios no pone palabras en tu boca, tú eres incapaz de hablar la palabra de Dios. Pero si Dios te está llamando, Él te va a capacitar. ¿Tú crees que yo soy bueno para hablar? No. Si yo, hermano, soy la esposa quizás más penosa que hay. Les cuento algo como testimonio. ¿Cuántos celebran acá algunas celebraciones, así como Día de la Malle, Día de esos días, y van al parque? Amén. ¿Lo digo o no lo digo? Suelta. Allá se ponen a hacer uno de sus juegos, ahí, de que aquel que sabe y que venga y haga, y que hacen un subrupito y que van a ver quién gana. Yo soy tan penoso que cuando veo eso, me escondo. Porque no quiero participar, porque me da como pena estar en público. Amén. Y estar haciendo ese juego, soy bastante penoso. Amén. Pero cuando Dios me llama a predicar, como que Dios arranca de mí esa pena, esa vergüenza, y me pone al frente, no sé si de 500, de 100, de 100, de 50, o de 10, de lo que sea. Y hablo las mismas palabras. Amén. Porque Dios es el que habla a través de mí. Amén. Y le predico lo mismo a 100, como a 10, como a 5, como a 50. Me da lo mismo. Amén. Porque es la misma palabra de Dios y lleva el mismo mensaje. Lo mismo. Y este hombre, este muchacho, este niño, no sé qué era, tenía, dijo, y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y irás todo lo que te mande. Todo lo que te mande. En otras palabras, el que se para a predicar en el altar de Dios no está hablando palabras que vienen de él, sino palabras que vienen de parte de Dios. ¿Y cómo le compruebo eso? Porque hay cosas que muchas veces hablamos aquí en el altar de Dios que no las traíamos pensadas. Que no las traíamos, aleluya, agendadas. Y Dios comienza a darlo a un rema nuevo, aleluya. Y muchas veces hasta lo saca del mensaje que traíamos, porque Dios sabe cuál es la necesidad del pueblo. Dios sabe qué quiere que su pueblo escuche. Y muchas veces, hermanos, a nosotros como oyentes nos gusta oír lo que queremos oír. Pero Dios quiere hablarle a su pueblo lo que necesita oír. Lo que necesitamos escuchar es lo que nosotros, hermanos, teníamos que estar pendientes de escuchar y de oír. Pero nosotros, hermanos, los seres humanos, lastimosamente somos así porque somos materia, porque somos cuerpo, porque somos mortales. Nos gusta que nos hables de bendición y de que Dios te va a un salvador, y que Dios te va a levantar, y que tú eres parte de la próxima generación. Aleluya, y que veo los cielos abiertos para ti. Aleluya. Hermanos, si nos encanta este montón de profecías, ven, y levantamos las manos, y hablamos en lenguas, y que yo voy a chama, y que yo voy a chalón, y por todos lados, hermanos. Y nos encanta eso, pero no nos gusta cuando viene alguien y dice, mira, hasta que Dios me mostró que tú estás viviendo una vida, una doble vida, y que tienes que arreglar tu vida con el Señor. Y no, a ver, ese hombre en la carne está predicando, no lo vuelvan a traer. No nos gusta ese tipo de mensaje, pero déjeme decirle que ese es el mensaje que edifica la iglesia. Ese es el mensaje que te hace caer en la realidad. Aleluya. Pero nosotros, lastimosamente, nos encanta que los den, aleluya, a Tolito, con el dedo, y que los engañen, amén, y los gustan engañarlos a nosotros mismos, aleluya, pero no vamos a caer nosotros en eso. Nosotros vamos a predicar, aleluya, hasta que podamos, la palabra de Dios, tal como está escrita. Y Dios no tiene favoritismo. Vuelvo el mensaje. Dios quiere usar a cualquiera de ustedes. Es más, a todos Dios los quiere usar, de uno o de otro motivo, de otro motivo. No a todos los va a usar cantando, no a todos los va a usar adorando, ejecutando un instrumento. No, aleluya, el cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano. Hay dedos, hay orejas, aleluya, hay oídos, hay ojo, hay nariz, hay de todo, hay boca. Entonces, aquí es el cuerpo de Cristo. Todos, aleluya, tenemos algo en lo cual servimos. Todos servimos para algo. Ahora, si ya no queremos hacerlo, ya es diferente. Pero todos servimos para algo. El hermano Abraham, yo lo gusta cantando, gloria a Dios, tengo como 15 años de conocerlo y desde entonces no ha cambiado la voz. Dios, y sigue cantando, y es el mismo glifón de hace, desde el 99 que lo conocí, es el mismo. Entonces, y hay servidores que son buenos para servir, que usted tal vez no los vea acá parado en el altar, pero es bueno, aleluya, allá, amén. Prepara el ambiente, prepara la mesa, prepara la silla para que usted venga y se sienta, amén. Aleluya, hay otros que tú no los vea sirviendo allá, ni tampoco acá, pero es bueno hablándole a los amigos, trayendo almas, aleluya, a la iglesia para que Dios les hable acá y Dios las transforme en este lugar. Todos servimos para algo. A mí, hermano, cuando yo vuelvo a evangelizar, las únicas que me siguen son las avispas. Mira, hermano, yo me cuesta llevar a alguien a la iglesia, no sé por qué. Y no es porque no lo intente, lo intento una y lo intento dos, y lo intento tres veces, y son contadas las veces que yo he llevado a alguien a la iglesia. Contadas, pero le tengo algo, un dato. Hasta el día de hoy, los que he llevado a la iglesia se han quedado. Ahí está uno grabando. Se han quedado. Y varios así, pero me cuesta llevar, me cuesta. Pero, hermano, conozco a unas personas, aleluya, que, hermano, que son como miel, que cuando van a hablar, le ve cada domingo, le mira tres o cuatro personas diferentes, véntese en la iglesia, hermano. Aleluya, pero usted lo ve en la iglesia, no canta. Usted lo ve en la iglesia, no predica. Usted lo ve en la iglesia, sirviendo, no. Pero es bueno evangelizando, y conozco dos o tres personas de esas. Y ahora yo he llegado al entendimiento, hermano, de que todos servimos para algo. Que Dios no te discrimina. Que si Dios ve que en esta función, tú no funcionas mucho, te va y te va y te pone otra, aleluya, y te pone otro cargo, donde ve que vas a funcionar. Amén. Y así tendríamos que ser nosotros los líderes. Si ponemos a este a ministrar en el avance y veo que no funciona, hay que quitarlo, ponerlo en otro lugar, donde él, aleluya, pueda funcionar y va a ver de que todo va a ser diferente. Pero muchas veces, los ponemos a hablar y dijo, como dijo el profeta Jeremia, es que yo no sé hablar. Es que yo no soy, es que yo soy un niño. ¿Cuántos adultos hay acá? Adultos, adultos. Pero usted sabía que espirituales hay adultos niños todavía. Hay adultos que somos adultos en años, pero espiritualmente somos niños. Y no estoy hablando de personas hermanas recién convertidas, estoy hablando de personas que ya llevan años en el evangelio. Años. Más de cinco, de diez, y todavía son niños espirituales. Amén. Y entonces, y por ese motivo, muchas veces no son capaces, aleluya, de desempeñar un cargo dentro de la congregación. Aleluya, porque todavía espiritualmente no han crecido. Esto que le voy a dar, no lo traía, pero como Dios me lo está dando, se lo voy a dar. El apóstol, Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, allá por el capítulo veintiuno del evangelio de Juan, cuando se lo llevó caminando y le dijo, Pedro, me amas. ¿Te acuerdas de esa parte? Jesús, el Pedro le dijo, sí, señor, sabes que te amo. ¿Qué más le dijo Jesús? Jesús. Apacienta, mis corberos. ¿Verdad? Lo siguió caminando, siguió caminando, y le volvió a preguntar las mismas palabras. Pedro, me amas y Dios, sabes que te amo. ¿Qué más le dijo Jesús? Apacienta, mis ovejas. ¿A los corberos cómo es que le dijo? ¿Pastorea o apacienta? Pastorea mis ovejas. Hay una diferencia. ¿Por qué la oveja necesita ser pastoreada y el cordero necesita ser apacientado? Respuesta es que la oveja ya come solita. La oveja no necesita que le estén dando lechita, que lo estén contumereando tanto. El corderito, sí, el cordero todavía no se sabe defender solo. Amén. Entonces, la oveja, cuando el pastor la lleva a los lugares a pastorear, ella solita se va comiendo, va buscando, aleluya, el alimento sola. Más el cordero tiene que llevarla y amamantarlo, porque no se puede, aleluya, pastorear solo, alimentar solo. Necesita que se le dé de comer. Más sin embargo, la oveja solamente necesita ser pastoreada. Si la oveja se va por un lado donde le puede ir mal, viene el pastor con su callado, la jala de nuevo, que vaya el camino nuevamente, pero que siga comiendo solito. Pues déjenme decirle una cosa. En la iglesia hay cordero y hay ovejas. Aleluya. Hay gente que quiere estar, son como cordero, que hay que estar alimentando domingo tras domingo, bendito Dios, aleluya. Hay que estar alimentando siempre. Pero hay gente que son ovejas espirituales, que cuando llegan a la casa dicen, voy a abrir la Biblia, voy a ver si el calvo ese estaba predicando lo que está escrito acá. Y se alimentan solo, porque son ovejas, aleluya, y no son corderos. La oveja necesita ser pastoreada. El cordero necesita que se le esté alimentando cada día. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que ser ovejas, aleluya. Que cuando el pastor venga y predique, usted vaya a la casa y dice, bueno, yo voy a asegurarme si es verdad lo que la palabra, lo que este hombre estaba diciendo, amén. Y asegurarse, seguir comiendo en la casa, seguir alimentándose solo, amén. Pero hay gente que son como el cordero, que viene el domingo, aleluya, es alimentada con la palabra, se va a la casa, pasan seis días, aleluya, y se vuelve a desnutrir y vuelve hasta el próximo domingo que el pastor la pastoree de nuevo, y que le debe comer de nuevo, amén, no. Y usted es oveja, Dios, aleluya, y usted tiene que llegar a la casa, seguir alimentándose sola, hasta comiéndose la palabra, llenándose de la palabra, nutriéndose de la palabra, amén. Y va a ver que va a ser una persona diferente espiritualmente hablando.